De José, cuando este hombre llegó a esta cima y murió en esta condición Quedaron atrás todas estas batallas que usted va a ver conmigo esta noche Seré muy breve, pero de todas maneras quiero que lo vean conmigo El 50 es el capítulo versículo 15 hasta el 26 que es el último del libro de Génesis Aquí se narra la etapa final de José y aquí está, sea bendito el nombre del Señor Amén hermanos, 50 15, tiene la Biblia pero también tenemos los que no tengan La ayuda del proyector, yo voy a leer en la escritura Mientras usted también lo observa allí en las páginas de su Biblia Viendo los hermanos de José que su padre era muerto Dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo ¿Qué mandó decir? Lean el 17 Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron Enos aquí por siervos tuyos Vosotros pensaste en mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre y Dios José 110 años Y José dijo a sus hermanos Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob Y murió José, lean conmigo Y murió José a la edad de 110 años Y lo embalsamaron Y fue puesto en un ataúd en Egipto Amén Amén hermanos Oremos al Señor en esta hora Y luego iremos a las páginas bíblicas para extraer de aquí El maná que hoy necesitamos Amén Oremos al Señor, nuestro Padre y nuestro Dios De nuevo para bendecirte por el día que está declinando ya Fue un día activo, un día de mucha intensidad En la parte espiritual, en la parte material Todo lo que hoy pudimos hacer para tu gloria Te agradezco Señor por la actividad que se llevó a cabo Por cada hermano que estuvo contribuyendo Colaborando con su esfuerzo Haciendo un aporte también económico para el mismo Gracias por ayudarnos Ahora aquí estamos de nuevo para bendecir tu nombre Hemos cantado con gozo y alegría Y te pido Señor que en este momento Tu gracia venga Señor a esta reunión Sobre cada una de nuestras vidas En este pueblo para oír la palabra En mí para transmitirla Porque necesitamos Señor el alimento A diario estamos expuestos Señor amado a redes, a trampas enemigas A presiones Señor de todo tipo Pero aquí estás para ayudarnos Dios mío Para darnos la fortaleza, la guía Oh Dios eterno, el valor Para enfrentar Dios eterno Las batallas diarias Padre En el nombre de Jesús te agradezco Por las personas que nos visitan hoy Te presento a aquellos que nos siguen A través de AguaViva.com nuestra página A través de la cual damos a conocer tu palabra Señor en el nombre de Jesús Muchas gracias Amén Señor Alabado sea Dios Tome su lugar por favor Alabanzas al Señor Salud y felicito al grupo de Ujieres Que hoy están encargados del culto Cantaron bien, Dios les bendiga Alabado sea el Señor En esta iglesia para los que son nuevos aquí Les quiero decir que hay unos ministerios Que son de mucha utilidad y provecho Y hemos dejado los cultos de todos los domingos en la tarde Bajo la responsabilidad de uno de los grupos de liderazgo y ministerio Esto permite que vayan desarrollando Amén Talentos, habilidades que Dios pone en las personas Pero también permite Que la ofrenda que se colecte vaya a fortalecer esa área Saben ustedes que todo ministerio requiere recursos para ello Para su desarrollo Por ejemplo la escuela bíblica Necesita que materiales, que unas cartulinas, que unos marcadores Que algún material didáctico Entonces bueno que tengan una ofrendita allí, un fondito Y así el ministerio de alabanza Que se rompió la cuerda del bajo de la guitarra Y yo por allá en el extranjero, por allá lejos Y ninguno no, que haya un fondo Cada grupito tenga su pequeño tesoro Amén Para que de ahí se suplan algunas necesidades Alabado sea Dios Muy bien, cierro esa parte para hablarles de las siete batallas de José Se la mencionaré en breve No se asusten que no nos vamos a ir tan tarde Alabado en nombre del Señor He leído hermanos el capítulo 50, versículo 15 en adelante Donde está el epílogo De la vida de un hombre que fue de mucha utilidad ¿Verdad hermanos? En todo aspecto José es un personaje que a mí me inspira mucho Porque hemos quejado su historia en la Biblia Y he descubierto que este hombre Tuvo un origen bastante complejo Él se levantó en una casa sumamente difícil No crean, oíganme jóvenes que oyen Que el éxito depende de la cuna Bonita o dorada donde usted se levante No hay tal Uno se levanta es Amén Batallando En la vida usted no llega al final con bendición Levantando trofeos Usted llega ya es como el El general aquel De Napoleón Bonaparte Un general con una Con un pie de palo Ha perdido un ojo Parte de una oreja Tenía cicatrices Unos dedos le faltaban Y dicen que Napoleón iba Pasando revistas a sus tropas Y de pronto se quedó mirando a ese hombre Con esas cicatrices Tremendo Detuvo el caballo Y se quedó mirándolo Y le preguntó Como unas seis o siete batallas Entre ellas Waterloo Que fue una batalla espantosa Donde murieron muchos Y le preguntaba Y cada vez que le preguntaba Una batalla El hombre sonaba El pie de palo Y se le ponía firme Y decía Estuve Amén Y tal batalla Estuve Y en todas las que le preguntó El hombre estaba Y ahí estaban las huellas Media oreja quedó por allá Un pie quedó por allá Parte de sus dedos Cicatrices Hermano Ese hombre dejó En la guerra Todo Dice que ese hombre Pidió un aplauso para él Luego se bajó del caballo Y arrancó jinetas Y las colocó Y lo condecoró en público Porque era el hombre De todas las batallas Este José Para llegar a ser este Que acabamos de leer El encuentro final Con sus hermanos En la reconciliación Con ellos Poder ver Una y dos y tres Generaciones Que aquí menciona Amén Tener en las rodillas Los bisnietos Alabanzas al nombre del Señor Eso no fue Nada más así Soplando y haciendo Botellitas Miren la primera batalla Que este hombre libró Y se empezó Muy temprano Jóvenes Ahora ya estaba hablando De jóvenes victoriosos Y si usted quiere Llegar allá Al final de la carrera Con bendición Usted tiene que ser Un guerrero Una guerrera Tiene que serlo No hay otra opción Amén Eso de dormir tranquilito Y pararse por allá A las 10 de la mañana Y pegado del face Así usted no llega Hermanito Llegará por allá Una clínica de maternidad Algunas de ustedes Otras llegarán Por allá A una comisaría Familia Demandadito Si señor Se los advierto otra vez Miren la primera batalla Llevamos al grano De una vez Esa primera fue La batalla Contra la envidia 37.4 Vayan atrás Vayan atrás En Génesis Y me van leyendo eso Mientras me llevan allá Aquí está la Biblia abierta Pero van a proyectar Estos textos Si quiero que por favor Me los hagan ver aquí En la pantalla gigante Gloria al señor 37.4 Viendo sus hermanos Y estos Los hermanos Oyeron Estos no eran compañeros De colegio Ni de universidad Ni gente de la calle Eran los hermanos La gente que más nos duele Porque lo que le duele A usted son las heridas No es de la calle Ya que pasa un borracho Y soltó un poco De improperios allá No le hacemos caso ¿Cierto? Amén hermanos ¿Cuántos alaban El nombre del señor? Hace ocho días Allá en Villa de la Ima Se nos metió Un tipo incómodo Y se le dio hasta la plataforma Allá a mananzar improperios Sencillamente lo bajaron Y lo llevaron por allá Y se fue y punto No pasó más nada ¿Cierto? Lo que duele No es eso Eso más ni menos Llena de gozo Lo que duele Es cuando la gente Es cercana Cuando sus hermanos Miren esta palabra Estos que sabían Que su padre lo amaba Más que a todos Sus hermanos Le aborrecían Y no podían hablarle Pacíficamente Esa batalla es dura En el campo familiar Cuando en el entorno Filial No hay el aprecio Que uno quisiera tener Amén Escúcheme jóvenes Y no es para que se traumatice Y salga por ahí Lagrimeando Y buscando psicólogo O psiquiatra No El Señor Es nuestro ayudador Ese muchacho Se hubiera podido Frustrar aquí Y haber terminado Prematuramente Todo el plan Que Dios tenía con él Alabanzas al nombre Del Señor Porque cada uno Cuando nacemos Según la Biblia Hay un proyecto Y un plan De Dios con nosotros El Salmo 139 Afirma Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que luego se ordenaron Sin faltar una de ellas O sea Hay un plan Y un proyecto De Dios Individualmente Con cada uno De nosotros ¿Por qué no se cumple? Porque la persona El instrumento No da la talla Dicen amén Estos días Que con Una ilustración sencilla Fuimos a comprar Con el hermano Raúl Y el hermano Fabián Unos pedacitos Chicotes de hierro Por allá Para dar unas parrillitas Allá ¿Cuánta es la medida? Tal Y hay un poco De retal ahí Cogimos un metro Y cogimos una medida Es de este Y empezó el muchacho A ayudarnos A buscar los pedacitos De hierro Y lo medía Este no alcanza Y tire Era el que daba La talla El que se ajustaba Al largor necesario Saben que Muchos Dios Dice así Me empieza a buscar Y miren Y miren Este otro De pronto hay uno Que sirve Póngamelo en la parte Alaban en el nombre Del Señor Esto es lo importante Entonces Esta batalla Contra la envidia Se empezó en la casa Y la superó Usted encuentra Luego leyendo Ese pasaje Que cuando El papá lo manda Buscar a sus hermanos Por allá Él va por Dotán Y otras tierras Y pregunta A un forastero Que hay por ahí A un lugareño Han visto por aquí Que buscáis Porque el hombre Andaba inquieto Busco a mis hermanos Así lo dijo Pudiera haber dicho Busco una gentecita Porque ellos eran hermanos Por padre Pero tenían un poco Uy que hogar Ese tan complejo Hermano En eso que ahora Habían cuatro mujeres Y habían once muchachos Uy Jesús de Nazarela Añeritos todos Y menos Eso estaban Entre mezclados Casi de toda la edad Yo no hubiera querido Ser vecino De esa gente hermano ¿Sabe la Biblia Que dice Que José difundía La mala fama Le informó al papá La mala fama De ellos Usted se imagina Una casa En una comarca En una vereda Donde hay once muchachos Y un solo papá Y cuatro mujeres En esa casa Hay padres Para uno vivir lejos Hermano Allí yo pienso Que hasta el perro De uno Lleva patada Del otro Si hermano Uno se imagina eso Y allí estuvo En ese ambiente Este hombre Y allí libró La primera batalla ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Veamos la segunda Que está por allá En el capítulo 40 A su nombre Sea la gloria No La segunda Está en 39 12 Vamos progresivamente 39 12 Aquí exactamente Aquí está Esta segunda batalla No la libró Escúcheme En la casa Esta fue Fuera de casa Esta fue En el trabajo En un entorno Ajeno Aquí está Y ella Hació por su ropa Diciendo Duerme conmigo Entonces Él dejó su ropa En las manos de ella Y huyó Y salió Esta segunda batalla Tiene que ver Con la moral Con los principios Esta batalla Más de uno Ha quedado Postrado aquí Esta guerra Si que le ha resultado A Satanás Y ha hecho pedazos A más de uno Y más de una Gente que tenía Un proyecto lindo En la iglesia Que Dios los había Agendado ya Cayeron en esta Que superaron Inclusive la casa ¿Cuánto dan gloria El Señor? Esos correazos Que nos dieron Toda esa disciplina Paterna Esa batalla Que libramos allá La libramos Pero salimos Victoriosos de ella Pero luego Hay otro escenario Donde Dios Necesita saber Quién es usted ¿Me está oyendo Hermano o hermana? No es la casa Es fuera Cuando uno pone Los pies allá Cuando usted llega A universidad Jóvenes Cuando usted entra En un entorno Totalmente ajeno Al culto Cuando allá No cantamos Tierra bendita Y divina Cuando no No se unen Las voces A adorar Y a bendecir Al Dios del cielo Cuando no Echamos la mano Del hermano Y le miramos Dios le bendiga Y en redondo Damos la vuelta Y todos los que están aquí Son cristianos ¿Cierto? Este es un ambiente bonito Aquí Aleluya Amén Como dice Dijo una vez El apóstol Quedémonos Sacamos tres enramadas Y nos quedamos aquí Aquí es fácil Lo que es difícil Es allá afuera ¿Es así o no es así? ¿Qué va a hacer usted Cuando venga una Mujerzuela joven Y empiece a matarle el ojo Y hacerle coquitos Como esta pérfida Cuando empiece a enviarle Mensajes subliminales Y le pida el face Y el número celular Y empiece a enviarle Información y fotos sucias ¿Qué va a hacer usted? Padre Sí señor Amén ¿Es así o no? Y no solamente jóvenes Hombres de cualquier edad Dios empieza a bendecirle Su trabajito Y usted empieza De pronto le provee Dios ya lo saca El amotico ese Del impermeable Que tiene que cargar Para no mojarse Y de pronto le da Dios un carrito Sí señor Y empieza el enemigo A despertar envidia Porque nos quiere ver Y aquí a toda hora El señor reprenda al diablo Y empieza a atacar Por este ángulo Hombres y mujeres Esta mañana hablamos De una mujer Que aprovechó La ausencia de su marido Para conquistar A un muchacho ingenuo Esa batalla Es dura Y dura Y dura Y la estaré tocando Con frecuencia Porque tengo que advertir Una y otra vez Estos temas ¿Cuánto dan alabanza El señor? Esa no fue fácil Ahí la tenemos Amén El que hizo Huyó Y salió Miren que aquí también Escapó de esa La segunda trampa Tampoco Satanás Lo pudo atrapar Amén He hecho énfasis En la respuesta Que le dio a la mujer Primero Un par de argumentos Que yo los he leído Y los vuelvo a releer En mi Biblia Y me gusta lo que José Le dijo a ella No acepto sus pretensiones Por dos razones Una Porque en esta casa Me tienen mucha confianza A mí Yo soy aquí El jefe de toda esta gente Su esposo Me tiene una confianza Tal que me entregó Todo esto Siendo yo un esclavo Siendo yo de De otra nación Me traen aquí Me dan todos estos privilegios Yo valoro mucho esto ¿Cuánto valoro Las bendiciones que Dios les da? Además La segunda razón Es porque pecaría Contra Dios Y acepto su propuesta Así que lo siento señora Yo no soy ese tipo De gente Esto se llama Victoria en el nombre De Jesús Ahí tenemos ya la segunda A menos Queda apenas cinco ¿Cierto? Así corriendo Pastor Y es bueno Que lo veamos Aquí tengo Ahora sí Cuarenta Catorce Alabados al Señor Aquí hay una batalla Terrible No crean que está sencilla Miren Cuando a él lo meten En la cárcel Por causa de esa Calumnia Que esa mujer Le inventó ¿Cierto? Amén Porque esa es una Batalla tremenda Cuando a usted lo acusan De algo que usted No ha cometido ¿Es así o no? Es la batalla Que se libra por dentro Que duele en el alma Y esa mujer Le montó tremenda Película Y lo mandó preso Y estando allá Le dice a uno Creo que fue al panadero O al copero Al copero Acuérdate Después de mí Cuando tengas ese bien O sea cuando usted Salga de la cárcel Oiga usted que estuvo allí Hermanito Que casi se gradúa ya Que Dios lo sacó a tiempo Que te libró Una batalla También tremenda Y cada uno Nosotros la libramos Así lo hayamos Estuvo en la cárcel Pero esto es una batalla real Cuando usted salgas Te ruego Te ruego que uses conmigo Le dice José De misericordia Y hagan mención de mí A faraón Y me saques de esta casa O sea de la cárcel Porque era una casa cárcel El 15 Porque fui hurtado De la tierra De los hebreos Mire el recuerdo Que hay en él Amén Y tampoco he hecho aquí Porque me pusiesen En la cárcel Esto que denota Que hay un hombre Que está sintiendo El rigor de la injusticia Amén hermanos Es que sentirse culpable Hermano De algo que no se ha cometido Que lo metan preso Tiene que doler demasiado ¿Cierto? Mirar para atrás Y el dardo enemigo Si hubieras aceptado La pretensión Aquí estaría usted tranquilo Hermano Hubiera quedado Con esa señora Y tenía esta capital El diablo El señor lo reprenda Él aprovecha Esa circunstancia Esta batalla Fue contra la injusticia Contra él Dígale por favor Allá Cuando salga Porque él les interpretó Los sueños Han leído eso ¿Verdad? Y le dijo Usted va a salir libre El otro si le van a quitar La cabeza en tres días Y así fue Pero cuando usted salga Por favor Lleve mi versión Dígale Que me llamen en fiscalía Que yo quiero dar mi versión Y que me saque Porque a mí me robaron De mi tierra A mí me trajeron aquí Yo no tengo ninguna razón De estar preso Por favor Por favor ayúdeme Alabado el nombre del señor Pero miren lo que hizo El copero Miren el versículo siguiente El 16 Alabanzas al nombre del señor Viendo el jefe De los panaderos Que había interpretado Para bien Dijo a José También yo soñé Y aquí está la interpretación A ver cuál otro sigue Gloria al nombre del señor El 17 Donde dice No aquí pasó En la situación El panadero ese murió Sigan el versículo 18 Alabado el nombre del señor José le respondió Reinterpretación Pero hay un versículo Que dice Yo lo tengo aquí Donde se le olvidó Al copero Aquí está el 23 Avácelo rapidito Coloquen el 23 solamente Cuando él pide misericordia Y el jefe de los coperos ¿Qué hizo? Sino que Después que le interpreta El sueño Le ayuda El hombre se llena de gozo Y sale Y le pide el favor Y se le olvida El muy ingrato Esa batalla Contra la ingratitud Sí que duele ¿Se acuerda De la persona Que usted le dio La manito? ¿Se acuerda? Que se iba a morir Estaba por ahí en un hospital Usted fue y lloró Y Dios lo levantó Y después usted le daba Cuchareadita Algunos que hasta Nos han cuchareado Porque Ah que ya uno se muere Y viene otra persona Y después que se ponen Cortitos así Le dan la espalda Eso que llegan a la iglesia Pastor Mira esta formulita médica Y uno Hermanito Mira aquí tiene O le dice a la iglesia Y después cuando ya Se les olvida Los beneficios Del Dios del Cielo A través de una congregación Llena está la calle De ingratos Que no solamente Dios los bendijo Y los ayudó Sino que usó La humanidad De muchos De muchos Me están oyendo Hermano Porque yo quiero Que esta iglesia No pierda ese sentir Porque yo no puedo Olvidar a aquella gente Que me ayudó Con mercaditos a mí Una panelita Un arrocito Usted sabe lo que uno Están Cuarenta días Casi con dengue Yo tiraba En Fortula Y una chocita ya Con ese reguero Y chinito Y venían los hermanitos Un racimito de plátanos Una matayuca Hermano Este quesito Hermano Mira estas dos panelas Había un hombre Que tristemente Se quitó la vida En un descarrío Que tuvo Y ese hombre Hermanos Pasaba Cada ocho días Dejaba una bolsa Con unas panelas Y un arroz Y una manteca Cualquier cosa llevaba Ese hombre Se llamó Gonzalo Sarmiento A mí no se me olvida Ese hombre Con ese acto de generosidad Con que venía En su caballo Y dejaba algo En mi casa Por favor Sepa que hay hermanos Que en un momento Dios Quiere usarle a usted Para bendecirle Y cuando se revierta eso Y usted esté arriba Y la rueda de la vuelta Y quede arriba Y otro esté abajo Mírenlo para abajo Con compasión Amén Porque este Se le olvidó Claro Fue que Dios Le selló la memoria También Para enseñarle Más a José Porque en esta batalla Esta es una de las duras La batalla Contra la ingratitud Dicen amén Amén La aleluya Su nombre La gloria Ahí va José Batallando hermano Ahora está en la cárcel Y ahora tiene un amigo allí Y el amigo en vez Y José esperando A ver cuando había visita Los sábados Es que visita ¿Cierto hermano Alirio? Hermano Los varones En los sábados Los sábados ¿Cierto? Los domingos Para las señoras Pues este no esperaba Ninguna señora Porque no tenía nadie La única que debía Ir a visitarlo Era la pérfida Mujer de Potivar Pero no arrimaba por allá Así que solamente tenía visita Los dos Los que Los sábados Amén Y esperando allá En esa puerta Mirar cuando veía El panadero El panadero El copero El copero Y espere Y nada Que ese hombre Llegaba Y un mes Mire si usted Hace la cuenta José tuvo preso Casi 13 años Hermano Eso es muchísimo En 13 años Usted hace 26 semestres De universidad O sea Dos carreras Y casi media Alabado el nombre del señor En 13 años Una persona aplicada Puede ser ingeniero Y abogado En ese lapso Es mucho tiempo Y espere Y espere Y nunca llegó el ingrato Tiene que ser duro Esperando que llegue ¿Cierto? La ingratitud duele Estaba leyendo un poema Que se llama Agamí una carta De un campesino Que crió los hijos Cuatro de ellos Eso 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 Lo recita Un Un juglar De la De la De la cultura colombiana Y habla de un campesino De esos Que hablan ordinario Y el hombre Le da el surco Prepara esa tierra Que no hace Por sacar a sus hijos Adelante Y dos se hicieron abogados Otro se hizo médico Y tal La historia dice Que la mamá Y el papá Trabajaron mucho Pero se fueron a la ciudad Y nunca los volvieron A visitar Eso duele Así se llama Amén Háganle una carta Y el hombre Va todos los Cada ocho días Al correo Sale al pueblo Y va a buscar Carta de los hijos Y nunca llega Y nunca Hasta que la muchacha Del correo Le pregunta al viejito ¿Por qué? Y él Hace un nudo En la garganta Y dice que no se sabe Si es músculo O alma Lo que se le atraganta Hasta que finalmente Llega Un día La mujer Muy enferma La viejita Esperando Y viene Él donde la muchacha Y le dice Al no ver carta Le dice Señorita Usted que es tan leída O sea que ha leído tanto Hágame una carta Que creiga la vieja Que ellos se lo mandan Yo ya en otro tiempo He hecho lo mismo Para que la nostalgia No me la matara Pero es que ahora se muere Y ella ya no la puedo sacar De la cama Que le diga Que ellos están muy ocupados Y que los perdone Por tanta tardanza Que ya pronto vienen Que se ponga buena Para ellos llevarla Y entonces la muchacha Le hace la carta Se vejando Que es un hijo Y no es el hijo Él le lleva esa carta Y con eso Trama la viejita Antes que se muera Y finalmente Se muere la anciana Creyendo que la carta Era de un hijo Y nunca se la mandaron La ingratitud Hiere en el alma Amén hermanos Esta es una batalla Terrible que se siente Por dentro Y entre más cercano Más duele ¿Es así o no? ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Una mujer En llanto Le gritaba A su marido De una cara Treinta y tantos años Guardándolo en la espalda Honrándolo Apoyándolo Para que me venga A pagar de esta manera Le decía Y se tiraba el pelo En una crisis terrible Esta mujer Eso fue doloroso Ver y oír aquello Parte el alma Aquí hay un hombre ingrato Hermano mío Que nunca se acordó Del otro Y pasaron los años Y José metido En esa jauría Porque la gente presa Usted que han estado allá ¿Sabe? Que en la cárcel No hay ninguna correccional Allá solo Jesucristo Es el que transforma Y cambia Pero la cárcel Es una escuela Del crimen La cárcel Es lo peor Que se le puede Desar a un ser humano Ahí está la batalla Ganada también Porque de allí También salió José A su nombre Sea la gloria Ay hermanos Cuánto da gloria Al Señor Es un guerrero O no este hombre En cualquiera de esas Hubiera podido caer Y terminar Y sucumbir Porque hay gente Que no la soporta Y dice Y me vuelvo malo A mí me volvieron malo Otros ¿Si es así o no? Miren Estudio el trasfondo De los diálogos Que están dándose en Cuba Entre la insurgencia Y aquí verá Que cada uno Se acusa mutuamente Y los otros dicen No a mí me obligaron A meterme en la guerra Y todo que ninguno Quiere asumir La responsabilidad Que le toca Los humanos somos así Y fácilmente por eso Hay heridas Resentimiento social Amargura y todo Y la violencia Se puede dar por eso Pero si uno lleva A los pies del Señor Dios pelea Nuestras batallas ¿Cuánto da gloria Al nombre de Jesucristo? ¿No le pasó eso A Mardoqueo? ¿Qué recompensa Le dieron el día Que denunció El complejo contra el rey? Nada Y quedó apenas registrado Porque los secretarios Escribieron eso Y una noche Dios que nunca olvida Cuando uno hace un bien Lo hace para la gloria Del Señor Y José lo hizo así Y aquí lo tenemos En victoria Su nombre es ya la gloria Entonces tenemos La victoria Perdón La batalla Contra la envidia Contra la soledad Contra la tentación Contra la ingratitud Pero resulta Que hay otra Que es fuerte 41-37 Aquí está Alabanzas Al nombre del Señor Amén El asunto Pareció bien A Faraón Y a sus siervos Versículo 38 Y dijo Faraón Oigan Acaso hallaremos A otro hombre Como este En quien esté El Espíritu de Dios 39 Y dijo Faraón A José Pues que Dios Te ha hecho saber Todo esto No hay entendido Ni sabio Como tú 40 Sigamos Tú estarás Sobre mi casa Y por tu palabra Gobernará Todo mi pueblo Aleluya Amén Solamente en el trono Seré yo mayor Que tú Escuchen esto Jóvenes Me gusta dirigirme Mucho a ustedes Porque ustedes Son los sustitutos Nuestros Ustedes no pueden De ninguna manera Acobardarse Ante los retos Que vienen Y usted puede pasar Todas las angustias Las penurias Que muchos pasan Hay gente que para ir A la universidad Le toca trabajar Hasta las 5 Usted los ve En los buses Dormidos Así hermano En la ciudad En Bogotá Yo los observaba A las 5 Sueltan el trabajito Y corran hasta las 11 De la noche A una universidad A bregar Estudiar Y cabeciendo Ustedes los ven En el culto Y que parpadean Y uno tal vez Los prejuzgue Esa gente Se acostaron A las 2 o 3 De la mañana Preparando tareas Lucha y lucha Y en la iglesia Y humilde Pero luego que tiene El cartoncito Y empiezan a trabajar Ay Jesús Viene la batalla Más intensa Es cuando empiezan A recoger El fruto De su cosecha Usted ora y clama Y pide por ese negocito Y empieza Dios A bendecirle Y a usted le toca Maletear literalmente ¿Es así o no? Hacer todo Y salir a vender El producto Y llega uno Que no quisiera ¿Cierto? Pero de pronto Dios va alivianando La carga Y cuando ya siente Que el hombro No le pesa tanto ¿Cómo estuvo De ahí en adelante? Alabanzas al Señor Esta batalla No es menor Que la anterior Si hay batalla Difícil es aprender A vivir Y a mantener El temor de Dios En medio De la prosperidad Y la abundancia Háblenme Ustedes De un preso Que lo sacan De allá Usted que estuvo Allá Y que lo saquen Y lo postulen Nada más De alcalde De Bucaramanga ¿Se imaginan? No, no De Bucaramanga No, de aquí De Florida Donde vivimos nosotros ¿Cierto? ¿Cómo sería La actitud Y el comportamiento De ese fulano O de esa fulana? Miren este hombre Lo sacan De abajo Interpreta Y el rey Le dice a la gente A ustedes Dígame si hay otro Que sea capaz De hacer esto En este hombre Está el espíritu De Dios Por favor Él será el segundo Después de mí Si a veces No lo ponen de segundo Sino de quinto De décimo Por allá Y ya se la queda De jefe Uy La materia humana Si que es compleja La Biblia Habla de esa criada Cuando reina ¿Verdad hermano? Déjele en tantico Poder a la ama De casa Perdón A la sirvientica Para que usted vea Que se tenga La mascota Para arriba Amén Si señor Porque es que Ella ahora tiene mando ¿Saben que una vez Nos tocó Cambiar a un pastor Que se cometió El error De casarse Con una joven De su misma iglesia Eso no es recomendado No es que sea pecado Sino que no es recomendable Porque la muchachita Pasó de la banca A ser la esposa Del pastor Y se creció Y la van reuniendo Las mayorcitas En un salón De escuela dominical Porque no se dejan Tampoco de a mucho Y la maestra dominical Le dijo Yo la conozco Usted Dice que usted Era una Sutecita Que yo la metí Al baño Y le cambiaba Usted el pañal Y venía Ahora aquí Bájene tantico Le dijeron Amén Y empezaron a presionar Ese hombre me llamaba Y yo le dije Hermano Váyase para otra iglesia A pastorear O control Esa señora Hermano Es que ella Es la pastora No es la pastora Esa posición Se la gana A través del tiempo Y con la conducta Que va hermano Y no se la aguanto Les tocó irse a pastorear A otra parte Porque es que ella No supo manejar El pequeño poder Y eso que era la esposa Que tal que hubiera sido La pastora oficial Usted siente cierto Que le pasa un escalobrío Por aquí Con una pastora De esas Porque es que el poder El poder empalaga Atrae Uy señor Cuantos Le pedimos al señor Que nos guarde Mi hermano Usted trabaja duro Pero acuérdese Y hágase la imagen Cuando esté allá Señor guárdame Porque es que aquí Tenemos un hombre Que pudo haber usado Y los hermanos de él Lo leímos ahora Cuando ellos llegaron Y vieron que tenía poder Nos va a pasar la factura Porque hay gente Que le teme A los que tienen poder Y cuando lo tienen Dicen ahora El pastor soy yo Y ahora Aquí soy yo Y vean a ver Dicen a ver Alabado sea el señor Y ahora conmigo Es a otro precio Y a mí me gusta La cuenta clara Y el chocolate espeso Y empiezan a avalar Y a vociferar Esta batalla Es una batalla Bien difícil Muchos han batallado Y han triunfado En las anteriores Y aquí han sucumbido Aún en el campo espiritual ¿Me están oyendo? Personas que Dios Ha levantado de la nada O nos ha levantado De abajo Esta obra tiene un perfil Y es que aquí En el movimiento Misionero mundial No somos grandes Ni poderosos Toda la gente Si usted nos conociera El origen A quien estamos ayudando Y liderando Nos sacó Dios De lo puro abajo Y nos hace ver Con frecuencia El hueco de la cantera Donde nos arrancó Para que no nos Ensobervezcamos Con todo y eso Hay gente que lo saca Dios de un tallercito Por allá de echar Soldadura De estar pulidora Otros por allá De esa industria zapatera Que hueliendo a boxer Todo el tiempo hermano Y déchale Trabajo hermano A eso Y de pronto viene Dios lo saca Y le pone el pulpito Y ya porque se aparen De amarrar una corbatica Porque esto Esto se aprende Esto no nacimos Haciendo esto Yo he contado Que en la primera corbata Un profesor Me le hizo el nudo Y entonces Yo la Me la quitaba Con mucho cuidadito Para no ir A desbaratar el nudo Y en esa tierra Caliente De sarabena Donde tanto Calor Y todo esto Me pone aquí brillante De sudor Y de mugre Y mamá con un cepillito De viejo Y con jaboncito Para que no me la deparate Porque entonces Como me la amarro Otra vez Yo tengo que decirle Eso Amén Porque es que el diablo El Señor lo reprenda A veces Quiere hacerle creer A uno Que uno es alguien Amén Y cuando le ponen El título Es que reverendo Ay Jesús De Nazaret Y a algunos Que se le sube El pavo Esta batalla Hermanos Es complicada Porque es que Cuando usted Está pequeñita Hermanita Usted Usted no No llama Atención A nadie Pero cuando Ya se siente Mujercita Ella quiere Que los muchachos Empiezan a caminar Así como pandiaita Yo las he visto Yo las oí Cuando me van a usar Tacocito alto Ta Ta suena Y si solo muchacho Esa cuadra Hace bien Porque Ay Dios mío Esta cosa es terrible Es así o no Porque es que Tiene que ver Con su naturaleza Y con la mía Y a esta naturaleza Le gusta Que lo exalten Que lo elogien Que le digan Cosas bonitas Imagínese Un hombre de este perfil Y miren ustedes Si usted observa Con detalle José José era Un hombre De bella presencia Y cuando Lo pusieron En Egipto Estaba joven Este tipo Tenía cuando eso Unos 40 años Menos Unos 38 años Un hombre De 38 años Bien apuesto Bien parecido Con una cantidad De doncellas Y mujeres Por todo ese lado Si este hombre No vence En la casa De potifar Ese hombre Se prostituye En ese palacio Porque los palacio Tienen muchísima Inmoralidad Dentro de ellos Se da muchísima Corrupción Y mucha Sociedad De inmundicia Y si la persona Que llega allí No es victorioso Antes Allí menos Lo va a hacer Porque es que Antes de que Dios Le dé la bendición A usted hermano Que me oye Tiene que probarlo Es así o no Y si pasa la prueba Dios le puede dar más O si no en la prueba Ahí puede terminar Nos guarde Dios Cuántos alaban En nombre del Señor No son poquitos Los que en la cima Han sucumbido Miren Hace 15 días Salió una historia Que yo se la recomiendo Búsquenla por ahí En Youtube Los que les gustan En semana Una historia De un hombre Que fue el presidente Nacional De claro Aquí durante 10 años O 15 años Ahí está Dice El infierno De fulano De tal No recuerdo su nombre Pero ese hombre Está en este momento Hermano Con un empleito sencillo Y aparecen las fotos Cuando él aparecía En los consejos comunitarios Con el doctor Uribe Ese hombre manejó Es un mexicano Y era un campesino De abajo Alabado el nombre del Señor Un hombre pobre Humilde Y fue escalando Escalando Estudió economía Administración de empresa Y llegó a ser Un hombre multimillonario Aquí en Colombia Él entró hermanos Y posicionó A esa compañía Aquí Y se ganó Millones y millones Pero la vida promiscua Desordenada Lo tiró al piso Y luego una enfermedad Y en un baño A punto de quitarse la vida Con una hojilla A cortarse las venas Allí tuvo un momento De reflexión Y volvió a empezar de nuevo Nadie lo invita Ni lo llama Usted se imagina Acordarse de la posición Arriba Para luego verse abajo Sin amigos Y sin nadie Se necesitan a fuerza De voluntad Él dice Yo intuyo que alguien Le habló de Jesucristo El Señor Porque él dice Que Dios le dio Una segunda oportunidad Pueden alabar El nombre del Señor En la vida puede pasar Cualquier cosa La batalla hay que librarla ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Amén Y aquí vemos a José Batallando también Ahora Ya no es el escravo Ahora Yo no sé si ahora Si el copero Se ofreció Amén Y ahora vino a pedir disculpas Y a decir por favor Perdóneme Porque todo mundo Es amigo del hombre Que da Dice proverbios No es sino que tenga Una posición Y así le lleve Pero caiga en desventura Y verá que a usted Le toca defenderse Como pueda Amén Yo le decía a mis hijos Y a otros hermanos Le decía ¿Por qué nos hacen Nosotros un parcaderito Por allá en las convenciones Y viene uno Y abre la puerta Y uno entra con su carrito O le ayudan a llevar el bolso Porque uno tiene una responsabilidad Pero si no las llegaría a tener Duéblese con el borral encima La ley de la vida es esa ¿Es así o no? Me lo dijo una mujer a mí En Medina, Cundinamarca Me dijo Mire hermano Henao Ella más clófila Mijita ya está con Dios Me dijo Yo aquí en este pueblo Cuando era una muchacha inconversa Yo paraba el tránsito Dijo Son los tipos así detrás de mí Dijo Yo chaleaba un caballo Con un sombrero Y un poncho en las ferias Dijo Y eso era Yo era así detrás Dijo Y ahora me ven Y voltean la trompa Por otro lado Amén Me dice La viejita muy auténtica La ley de la vida Me decía Gracias al Señor Que me recogió Si no yo me hubiera amargado Y me siento contenta En la iglesia Yo aso carne Yo vendo empanada Yo no predico Pero me siento útil Dios la honró Y la bendijo por eso Alabe al Señor En esta noche Es un victorioso O no José Para llegar allá Antes de eso Todo lo que pasó No aspire cosa gratis Hermano Antes tiene que pasar Jóvenes Y siempre le hablaré A usted A esta juventud Que Dios está multiplicando En esta iglesia Amén Padres Ustedes me autorizan Que yo lo siga haciendo Porque yo no quiero ver Estos mis hechos fracasados El tiempo se pasa muy rápido En 5 días O 15, 20 años Ya ustedes Un papá Una Amén En poco tiempo Que clase de persona Va a ser Cuando se sienta bendecido Y se sienta prosperado Y ya usted anda en un buen carro Y ya Etcétera Etcétera Volverá con la misma humildad A la iglesia Ayudará a Saria A vender las gallinas Como lo han hecho Estudios los hermanos Amén hermanos Se va a parar Atrás de la vitrinita Con un cangurito Aquí amarrado Con una monedita Ayudando a vender Por el templo Donde llegaremos a estar Porque esto hay que seguirlo Siempre habrá necesidades Para Cierto Amén hermanos Se acordará del pobre Del menesteroso Aquí tenemos un hombre Que le dijo Solamente en el trono Solamente Le dijo Faraón En el trono Yo seré mayor que tú Y lo ponen de segundo Y Egipto No era No era una No era un corregimiento Si me lo precisara a nadie Pero eso no era Tona Santander Que es un municipio pequeño Aquí cerquita Amén hermanos Era la potencia mundial De su época Ahí están los vestigios De lo que fue Egipto Lo han estudiado Los arqueólogos Lo han estudiado Los ingenieros Modernos Han ido a estudiar Esas pirámides ¿Cómo es que eso ha aguantado Más de 5 mil años de historia? Esa gente no era cualquiera Y fueron expertos En astronomía En agricultura En canales de riego Esa gente Fueron matemáticos Tremendos Y vienen y ponen A este extranjero Lo ponen de segundo Ay Señor Jesús ¿Por qué me enfatizo? Por aquí Porque es que el poder Hay Padre Dios nos guarde De él ¿Cuántos alaban En nombre de Jesús? Alguien dijo El poder corrompe Y el poder absoluto Corrompe absolutamente Se necesita tener Estructura Y por eso Dios No pasó por ahí Así que tenemos Un victorioso Otra vez En el tiempo de Dios Allí haciendo la obra ¿Cuánto dan gloria Al Señor? Miren esta Esta otra batalla Creo que es la quinta O la sexta La sexta Es la tentación De vengarse Uy hermanos Cuando uno le han hecho Un mal Y usted Tiene que agachar Porque le toca ¿Verdad? Pero cuando ya crece Y tiene oportunidad De cobrar venganza Más de uno lo hace Guárdenos Dios ¿Verdad? Y entonces Se enfrentan Miren esta tentación Que está Que está en 45 5 y 6 Capítulo 45 Cambianos allá Y en los versículos 5 y 6 Miren esto Alabanzas a Dios Capítulo 45 Ese es 15 Gloria al Dios Del cielo Vive para siempre Nuestro Dios 5 El anterior El versículo 5 Aquí exacto Ahora pues Porque ellos estaban Preocupados Ese encuentro de José Con sus hermanos Es de lo más conmovedor Que usted puede leer En la Biblia Cuando él nos ve Que vienen Y vienen por pan Y le hace Todas esas tramas Que usted vio Era para saber Que viene el corazón De ellos Y lo primero Que pregunta José Es si el viejito Vuestro padre vive Y ellos le dicen Que si Noten ustedes Cuando lean la historia Y verá que lo primero Que le pregunta El vuestro padre El anciano aquel ¿Cómo está? ¿Le va bien? Y ellos dicen Si está bien Y le cuentan Toda la historia De un hermano Que se perdió Y etcétera, etcétera Y él le narra Y ellos no lo conocen A él Porque ellos Se lo imaginaban A él por allá Como un esclavo Y ahora Barbaito el hombre Amén Blanco, despercudido Bien alimentado Con servicios aquí y allá Con escolta Con todo eso ¿Quién se iba a imaginar Que era? Pero cuando él Se da a conocer Ellos dicen Ay, ahora tiene poder Alabado sea El nombre de Jesús ¿Verdad hermano? Es como cuando usted Debe un dinerito Y resulta que se encuentra De momento Con el que se le debe Se lo debe Y usted no haya que hacer Y ya lo tiene encima Cerquita Y empieza a buscar Y va así Vas a ver Mire yo si le debo Pero téngame paciencia Y empieza a sacar Una serie de carreta Barata Los humanos somos así Cuando ellos se entristecen Le dice a ustedes No se ospese Haberme vendido acá Porque para preservación De vida Me envió Dios Delante de vosotros Mire un hombre ubicado Él le atribuye a Dios Que fue el que lo tuvo Y lo tiene ahí Le atribuye a usted A Dios todo lo que tiene Tiene usted La gratitud de decir Por lo menos tengo vida Que otro no la tiene Tengo salud Que otro no la tiene Tengo un hogar Que otros lo perdieron Hace años Amén Tengo paz No le debo a nadie nada No tengo que estar Preocupado Que llegue a la fiscalía O usar un arcafazo oscuro O ponerle vidrios oscuros Al carro Para que no me vean Yo ando con eso Amén El vidriocito abajo Por si el carro No tiene aire acondicionado Hay que bajar en los vidrios Amén Que bonito uno andar tranquilo Yo recorro estas calles Yo miro para mi lado Pero hay unos que tienen que andar Asustados Medrosos por dentro Con gafas oscuras Se cambian hasta el luz Para que no pareces Eso Mucha vida miserable ¿Cierto? Tengo que andar todo asustado Como si uno ¿Por qué? Porque adentro del corazón Hay algo negativo Y los hermanos de José Estaban así Ahora Ay Señor Jesús Porque es que Esto no es fácil Haber hecho un daño Y encontrarse con la persona Que se le hizo Ay Señor Cuanto dan gloria al Señor Esto es serio hermano No se entristezcan Y aquí él pudo haber dicho Ah ya me cayeron ustedes aquí Así los quería ver Humilladitos Le dijo una vez Un hombre impío A un hermano que Casi se le postra A pedirle misericordia Y le dio la mano Y le dijo Así era que yo No quería ver humillado Eso está bueno Para que Vayan sabiendo Quién soy O yo El hermano dice Yo me sentí como una cotiza Que me hacían así Contra el piso Pero Dios Dio la vuelta Y subió al otro Porque el que se humilla Se ha exaltado Y el que se exalta Es él Y está aquí Tranquilos Porque ellos van Asustados ahora Porque cuando él se encuentra Con ellos en Egipto Usted ha leído esa historia Y se da a conocer Arrancan de regreso Y cuando van llegando A Canaán Uno de ellos se adelanta Y va en galope limpio Hermano Adelante Y le dice a su papá Jacob Tu hermano Tu hijo Mi hermano José Vive en Egipto Y en eso llegaron Los otros Dieron Y el Señor En Egipto Y él le dijo Por favor No me entristezcan No me cuenten Mala historia Así Miren los presentes Y mostraron todo El abuelo Jacob Dijo algo Que a mí me conmueve Cuando él ve los presentes Mira al cielo Y dice Mi hijo José Vive Iré y le veré Antes que yo muera Y parten Y parten Y parten Esa caravana Y esa historia La tengo subrayada Cuando ese anciano Y ese hijo Se encuentran Se abrazan Y dice la Biblia Que lloraron Sobre el hombro Largamente Sin decir nada Y los otros Observando Y ahora Y ahora Que Señor En Egipto Cuando nos empiece A facturar El temor Es una consecuencia De las malas acciones Hermanos que me oyen A través del internet Cuando uno actúa mal Y ustedes que están aquí Adentro se mete un temor Porque primera de Juan dice Que hermano Que el que teme Porque el temor Lleva en sí castigo Si dice la palabra En pena de Juan 3 Cierto Pero el que no ha actuado Tranquilo Pase lo que pase Porque actuaron Incorrectamente Entonces Esa tentación Miren el versículo Que sigue Cuantos alaban El nombre del Señor Le cité este otro Cinco Aquí está El cinco Este es el seis Pues ya habían pasado Dos años de hambre En medio de la tierra Y aún quedan Cinco años En los cuales Ni habrá arada Ni ciega Este José se ubica Y le dice Mire Ya van apenas Dos años Y falta mucho camino Por recorrer Y el hambre va a continuar Según Dios me dijo Durante cinco años más Así que tranquilos Por favor Amén Esa tentación hermano De usted cobrar Lo que le debe Y cobrarlo por la vía Sabían ustedes Que el campo político Se presta para eso Poner una persona Resentida En el campo de mando Es grave Amén hermanos Eso es grave ¿Por qué? Porque él puede utilizar San el poder Para herir Y para cobrarse Venganza Y ese ciclo Se va repitiendo Porque si el otro Llega a tener poder Y se forma Eso hermano Pero Dios llega Interviene Y mire que hermoso A su nombre Gloria Y esta gente Él por respeto Él por respeto al viejo Él no lo va a tolerar Pero cuando el anciano Parte Dicen ahora Si quedamos expuestos Hermanos Y se arman Un comentario Mirenlo Mira El versículo 16 Ahora pues Aleluya Le dijeron Enviaron a decir A José Tu padre Mandó antes De su muerte Diciendo Así diréis A José Te ruego Que perdones Ahora la maldad De tus hermanos Y su pecado Porque mal Te trataron Por tanto Ahora te rogamos Que perdones La maldad De los siervos Del Dios De tu padre Búsqueme En la Biblia Cuando Jacob Dejó esa razón Nunca Fue un invento De ellos Amén Para protegerse Porque ellos Seguían juzgando Al otro De acuerdo A su condición Porque el ladrón Juzga por su condición Como uno Es adentro Así Por eso es que Hay un viejo De refrán Que dice Todo buen cobrador Es mal pagador ¿Cierto? Porque es que Lo que hay en su corazón Así habla La persona Que vive en pecado Juzga a los otros De acuerdo a su A su misma condición Una vez En un transporte público Tuve que alzar mi voz Para protestar Porque empezaron Un comentario Contra los pastores Que antes De una pareja casarse Tenía que dejarla joven Cohabitar con el pastor Y yo lo interpelé Para decirle Ustedes que viven En un mundo católico Sin mucho autocontrol ¿Ustedes aceptarían Que un cura Les hiciera eso? Ay no Y dijo uno Que yo ¿Qué sabe qué hago? Le dije Si ustedes que viven Una vida de tinieblas No lo hacen ¿Cómo se les ocurre Pensar que gente De moral De principio Como somos nosotros ¿Quién va a ser Tan imbécil Para permitir eso? Como novio ¿Usted se imagina? Le dije Por favor No le den lugar No le den lugar a eso ¿Pero sabe por qué? Porque su mente Lo que hay es Perversidad Y suciedad Y inmundicia ¿Cuántos maridos Antes de venir a Cristo Y otro que está afuera Creen que Ah se va para culto Que se va a aparecer A ese pastor Y que tal Porque ellos viven así De brinco en brinco De pecado en pecado De suciedad Y suciedad Entonces ellos creen Que todos somos iguales Y no lo somos En el nombre de Jesús Dios nos cambió Y reveló su nombre A nuestras vidas ¿Verdad que sí hermanos? Aquí está entonces Esa gente diciendo Ahora se murió mi papá Y ahora nos va a caer el hombre Entonces mandémosle a decir Y le manda semejante razón Y miren La victoria final José lloró Mientras los oía El hombre cuando los oye Dice esta gente No han cambiado nada Sigue siendo los mismos Mentirosos Me hicieron mentira Para venderme Allá en Egipto Cogieron la plata Le dijeron a mi papá Que me ha matado una fiera Y miren yo Viendo que ya es tan viejo Porque este encuentro Tuvo un hogar Veintitantos años después Como veinticuatro años después Y todavía con esas mañas Y resabios Dios mío ¿Hasta cuándo esta gente? ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Esta batalla hermanos Es contra Contra esos prejuicios Familiares Que todavía Con el andar del tiempo No sanan del todo Por eso Sembremos adecuadamente Jóvenes Que cuando la vida venga Y la adultez llegue Usted no tenga amargura Y pueda encontrarse Con sus hermanos Con respeto Con dignidad Miren las cicatrices primarias Pueden marcar negativamente Una persona José fue liberado De todas esas batallas Pero Los hermanos Seguían adentro con eso Y vuelve Y le repite lo mismo Se los he dicho Que ustedes no fueron Que me mandaron Dios permitió Para traer bendición A este país No ven lo que está pasando Yo no estoy aquí puesto Para enseñorearme De nadie Sino para administrar Esta circunstancia Toda esta hambruna Que vino Porque llevan dos años Miren que ya llevan Dos años en el trono Alabados al Señor Y usted no ve El hombre señoreándose Más bien distribuyendo Sabiamente la comida Para todo ese pueblo Ese hombre Que no estudió economía En una universidad Pero que la aprendió Bregando con los presos Allá en la perolita Esa que les dan A los Amén A los internos Una ollita toda arrugada Porque a veces Con ella misma Pelean ¿Cierto? Y se dan unos yazos En la cárcel tremendo Allá repartiendo La cunchito de caldo La sopita Eso que lo cocinan De cualquier manera Allá aprendió El hombre Dijo esto Hay que saber administrar Y lo administró Porque la Biblia dice Que los presos Estaban bajos Mando también Ahora lo pone Dios En un escenario Público y grande Y aquí está el hombre Ejerciendo ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Miren como termina Un hombre Que todas las batallas Las libra Y las gana Con la ayuda del Señor Versículo 21 50-21 A ver Señor Y vamos terminando El tiempo avanza Dice Ahora pues no tengáis miedo Yo sustentaré A vosotros Y a vuestros hijos Así los consoló Y les habló Al corazón Que tan bonito Terminar la vida Sin esas amarguras Cuando ya ellos Lo ven allí Y entienden Por favor Que encuentro tan lindo este Sana el hombre Y luego les da este mandamiento Alabanzas al nombre del Señor Y habitó José en Egipto Él y su casa Y su padre Vivió 110 años Y el 24 Y José dijo a sus hermanos Yo voy a morir Oigan tan lindo Que es encontrar Esta Esta hermosa experiencia Yo voy a morir Mas Dios ciertamente Os visitará Él está viendo En futuro Él está viendo Desde su posición Que Dios sacará Su pueblo de Egipto Y que los llevara A Cana Y les pide Este gran favor Aleluya Y os hará subir De esta tierra A la tierra Que juró Abraham A Isaac Y a Jacob El versículo 25 Les pide Encarecidamente esto Y júrenme por favor Que el Dios Ciertamente Os visitará Y haréis llevar De aquí Mis huesos Murió José A esa edad Y créanme Que lo pusieron En ese ataúd Pero la gente Fue diciendo Hermanos De generación En generación Y el día Que se fueron Para Cana Escavaron Sacaron los huesos Y llevaron los restos De un hombre Que nos deja Un ejemplo digno De imitar ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? La pregunta Obligada en esta noche Antes de salir de aquí Es cómo están Sus batallas Cómo está la batalla Contra sí mismo Contra En el asunto familiar Cómo está la batalla Contra su moral Cuántos Con sus hábitos Con sus inclinaciones Con sus deseos A veces de tomar Verganza por sí mismo Amén Cómo está esa batalla Hermanos Cuando la bendición De Dios Está llegando a su vida Cómo está todo eso Es lo que yo En esta noche Quiero dejar en vuestra mente Para decirles Que la batalla Hay que mantenerla En el nombre del Señor No es solamente Contra el pecado Y la maldad Sino también Contra algunos factores Internos en nosotros Que no son necesariamente Pecaminosos El poder Por ejemplo No es malo en sí Amén Tener autoridad Tener recursos Amén Es una bendición Lo que pasa es que Hay que librar la batalla Es para saber Administrarlo con sabiduría Vamos de pie en esta noche Alabado sea nuestro Dios Alabado nuestro Dios Alabado nuestro Dios Tal vez haya aquí O alguien allá A través de la internet Que está batallando Terriblemente Y hay algo Que lo está queriendo llevar A arrastrarle Tal vez sea una La mujer de Potifar Encarnado ese demonio Yo no sé en quién Pero de pronto Hay instrumentos Del diablo Que están actuando En esa forma El mismo demonio Esa mujer murió Y los instrumentos mueren Pero los demonios Sobreviven Y se encarnan Vuelven a retomar Personas en determinada época Y circunstancia Y vienen a atacar de nuevo Con la misma estrategia Con la misma estrategia El Señor reprenda al diablo En esta noche Si usted siente Que esa batalla Necesita Una oración Un esfuerzo Un apoyo Aquí estamos otros guerreros Que le queremos decir Que Dios le va a ayudar Si hay alguien Que siente Que esa lucha Es intensa Y que necesita De voces Es como un soldado Cuando está herido Corre a los otros A prestarle ayuda Por eso en todos los batallones Siempre hay allí Un enfermero En esa escuadrilla Siempre va alguien allí Para prestar ayuda Y lleva en su equipo Algún medicamento Algún antibiótico Porque no va a necesitar En un momento Aquí en esta noche Quiero decirle Que el Dios del cielo Tiene antibiótico Tiene hermanos míos Aquí analgésicos También para ayudar Si usted cree Que necesita esta ayuda Venga Y Dios le va a ayudar Le atendemos La oración de intercesión Y le vamos a Colaborar en oración Para que usted sea Un victorioso Una triunfante En el nombre de Jesús Si alguien quiere caminar Venga por aquí Y lo hacemos en esta noche Aquí está Dios para ayudarle No batalle solo Solo usted puede ser vencido Pero Dios te va a ayudar En esta noche Te lo digo en el nombre del Señor Dios bendiga a este joven Que camina con decisión al frente Esta batalla es seria Hermano Esto es de verdad Y ustedes la están experimentando Algunos de ustedes saben A qué me estoy refiriendo Por eso Dios bendiga a este joven Que quiere en esta noche Determinar esa batalla Y Dios le va a dar la victoria No es guardando silencio Y haciéndome el valiente Allá solo Cuando usted sabe Que no puede solo Que tarde o temprano Será herido Dios lo guarde Pero que si no Pide ayuda Y se fortalece Esta batalla Es desigual No es contra Óigame bien Contra carne y sangre Sino contra principados Y potestades Contra huestes del infierno Pero tenemos victoria En el nombre poderoso de Cristo El Dios que le dio la victoria José Está aquí esta noche Para la victoria De este joven Y si alguien más quiere venir Venga de una vez Porque vamos a orar En este momento Soberano Señor Dios de las batallas Dios victorioso Grande Aleluya Y glorioso eres Aquí está Señor Amado En mi oración prometida De intercesión Por este joven Mira la batalla Por la cual Él ha venido A buscar ayuda Tal vez sus fuerzas Se debilitan El cansancio llega Y aquí venimos Señor amado A reforzar Como ejército espiritual Señor amado A levantar barrera Vallado Clame en mano Ore conmigo Levante su mano E interceda Porque hay un proyecto De Dios en esta vida Hay una meta Hay un escenario Futuro Y el enemigo Tratará de estropearlo Pero Señor Tú le darás la victoria En el área Que él necesita Ser fortalecido Acuden esta noche Señor En su favor En su socorro A darle fuerza Para enfrentar Señor Esa área Esa circunstancia Señor amado Esa situación Que procura entorpecer Tu proyecto En su vida En el nombre De Jesús Pido para él La victoria La bendición Oh Dios de la gloria Sabiendo que le bendecirás Y le ayudarás Señor Mira los que Han oído esta palabra Mira aquellos que Libran batalla Algunos ya pasaron Por alguna De la más intensa Y creen que ya Están a flote Pero el enemigo Insiste Procura de tantas Maneras Como contra José Se levantó De una manera Familiar Moral Señor amado Con los amigos Con la circunstancia Contra la calumnia Siempre batalló Y fue un victorioso Padre Ayúdanos Dios mío Yo clamo Por tanto Creyente Fracasado Ay si hermanos Oremos Usted conoce Tantas vidas Que batallaron Al principio Que pelearon La buena batalla Que se lindaron En la línea Contra las tentaciones Y el diablo Pero que luego Vino bonanza Luego vino Bendición Y se olvidaron Oh en lo más duro Batallaron Y cuando creyeron Llegar a la cima Allí estaba La tentación En el asedio La trampa Y allí sucumbieron Y cayeron Señor en esta noche Yo te pido Que nos ayudes A entender Que toda esta batalla Tiene un propósito Un proyecto tuyo Enseñarnos Transmitirnos Aquello padre Que necesitamos Para el futuro Oh Dios Yo te oro Por esta juventud Por nosotros Que faltan Ayuda A estos muchachos Estas niñas A entender Esta verdad Que cuando venga La bonanza Cuando abras Tu mano De bendición Cuando estén En lugares De privilegio Porque tú lo harás Ellos no se olviden De ti De tu favor De tu bondad De tu misericordia De la mano Extendida De los peldaños Que hubo que ascender De los trasnochos De todo aquello Que necesitamos Para subsistir Señor Y llegar Aleluya Oh Dios Yo te pido Que redargullas A tantos caídos Si ahora Todavía hay oportunidad Tanto soldado Herido Señor amado Cuantos En el piso Cuantos Oh Dios Eterno Oh amado Dios En el fracaso Así Ya va Ay Padre Que puedan ellos Volver Y levantarse Antes que sea tarde Señor Antes que el mal Destruya Totalmente Sus vidas Sus familias En el nombre De Jesús Aleluya Hermano Oh Dios De la gracia Si usted considera Que la victoria